¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ay, Nancy! ¡Hola, hola! ¡Qué bule! ¡Bien, bien! ¡Felicidades con este gran proyecto trabajando con un gran actor que conoce a todo el mundo internacionalmente! Gracias. Pero, por favor, platíquenme un poquito de lo que es que representa a usted una familia latina que le trae un poquito de cariño familiar a este hombre solitario. Así es. Pues sí, yo creo que está muy, lo hemos platicado muy bien representado eso en la película. Yo creo que los latinos, no importa en qué país seamos, tenemos una idiosincrasia en común también y una manera de ser, como tú bien lo has dicho, un poco más expansiva, quizá un poco, somos cálidos ya naturalmente. Y bueno, pues eso está en representación de toda la comunidad latinoamericana, porque yo creo que todos estamos unidos por esa virtud de manera de ser. Sí. Y que plays along in the film. Definitivamente. Y Manuel, ¿tú qué tienes que decir de esto? Yo creo que tengo que decir que sí, que creo que es un pivote en la historia donde, pues sí, el personaje de Tom, de Otto, de repente viene esta familia latina con todo el desmadre que tiene, el caos, el ruido, ¿sabes? Es como, y nos metemos como a su private, a su espacio privado, ¿no? Como a su, sin importarnos, porque pues así son las familias latinas, ¿no? Te invitan a un lugar y vienes con todo. Oye, pero bien solo y ahí vas con todos. Yo que vivo aquí en Los Ángeles, ya he aprendido un poco, pero me invitaban, oye, te invito a una cena, no sé, a un cumpleaños de no sé qué, y yo invitaba. Llega con toda la banda, vámonos, le caemos. Y todo el mundo se me acaba, Manuel, te había invitado a ti, ¿verdad? Pero creo que esto pasa en la película, y Otto, como que al principio es como que qué está pasando, evadimos su espacio. Pero sabemos hacer comunidades, ¿cierto? Claro, totalmente. Y eso sacude al personaje de Tom Hanks un poco, ¿no? Que como que no sabe qué está pasando, hasta que en una de esas baja la guardia y sobre todo en el personaje. Y nos metemos hasta la cocina. Sobre todo con el personaje de Mariana, ¿no? Que empieza a ver ahí una, un, pues una, un bonding bastante, bastante lindo. ¿Qué me hizo llorar? No sé ustedes, ¿cómo fue su experiencia ver la película por primera vez? Todavía no la hemos visto. La veo mañana. ¿Mañana? Mañana. Mañana la vemos. Vamos a ver, estamos emocionados. Llévense Kleenex. Ok. Entonces, para finalizar, ¿cuál es el aprendizaje que se llevan de haber trabajado con Tom Hanks? Pues, bueno, muchísimos. Y un aprendizaje que va más allá de lo racional. Nos llevamos mucho cariño, mucho. Fueron súper, él y Rita y Mark. O sea, fue realmente una triada espectacular que tuvimos la fortuna de poder trabajar con ellos, convivir, y estar cercano a todo lo que tienen que ofrecer a nivel humano. Una calidad humana divina de parte de los tres. Fue un proyecto con muchísimo cariño. Desde el minuto uno nos acogieron con muchísima, pues sí, con, con, con warmth y hasta, pues bueno, nos hicieron sentir muy a gusto desde el principio. Entonces, nos llevamos muchas experiencias internas de todo lo que nos transmitieron, de su sabiduría y su, y su profesionalismo. Este, y, pero también acordarnos, y esto lo hemos platicado, de no importa en dónde estés en la escala de tu carrera como actor, sino que siempre las bases son las mismas. Tienes que ser humilde, tienes que hacer el trabajo que se tiene que hacer, tienes que repasar tus líneas, tienes que ser generoso como actor, y todo eso, pues Tom Hanks es un gran ejemplo, y fue muy inspirador. Pues muchas gracias a ambos. A Mariana, un gusto de hablar contigo. Estoy esperando a Cecilia, segunda temporada. Gracias. Para ti, Manuel, con felicidad esperamos ansiosamente desde Lincoln Lawyer. Gracias. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Adiós.